Soy tan buena para amarte más Diciendo que te quiero menos Cuántas noches intenté olvidar Y vi que el vaso medio lleno se rompió Un corazón cansado de disimular que te olvidó Cansado de esperar, cansado de este amor Si ya no quiero hablar de ti Si ya no quiero verte aquí No fue falta de amar Porque lo puedes ver Que para mí no es fácil perder Cómo te grito una canción Cómo me invento una razón Para poder llamar, para poder creer Si vuelvo ya volverte a ver Me cansé de amar Si no vas a volver Cuántas rosas vas a marchitar Sembramos un jardín de celos Cuánto más nos vamos a dañar Aunque eso no es un duelo Sabes que dolió Me regalaste el cielo pero fue en mis ojos que llovió Ya no quiero llorar Ya no quiero este amor Si ya no quiero hablar de ti Si ya no quiero verte aquí No fue falta de amar Porque lo puedes ver Porque lo puedes ver Que para mí no es fácil perder Cómo te grito una canción Cómo me invento una razón Para poder llamar Para poder llamar Para poder creer Si vuelvo ya volverte a ver Me cansé de amar Si no vas a oler 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 Si no vas a oler